¿Cómo se encuentran amigos? Espero que muy bien, como lo vieron en el título del vídeo, hoy les enseñaré a cómo convertir tu GTA San Andreas original, que se ve de esta manera, con estos colores muy limitados, prácticamente los gráficos originales del San Andreas, a convertirlo en la versión definitiva, así como lo estás viendo ahora mismo, estos son los resultados que vas a tener para tu GTA San Andreas, y si, no te preocupes, ya que los mods que ocuparemos son de bajos requisitos, y su instalación es muy sencilla, ya, aclarado esto, pasemos con el vídeo. Bueno, primeramente, tenemos que tener instalado el Cleo 4, para que los mods que vayamos a instalar, sean compatibles y no te den ningún error, y el mod loader, ya que ahí es donde vamos a meter los mods descargados, no te preocupes, ya que su instalación es muy sencilla, en la descripción del vídeo, te estaré dejando un vídeo por si no sabes instalar cualquiera de los dos, si ya tienes los dos instalados, solo salta este paso, lo explico ya que hay muchas personas, que no tienen instalado estas dos herramientas, aún así, estaré dejando marcas en el vídeo, para que te sea más sencillo la instalación de cada cosa, así que, una vez instalado el Cleo 4, y el mod loader, empecemos. Como ven, no tengo instalado nada de mods en mi GTA, está limpio y original, como viene por defecto cuando lo descargas, enseñaré la instalación de cada uno de los mods, ya que en el último vídeo muchas personas no supieron instalarlos, son 5 mods en total, y su instalación es bastante sencilla, así que empecemos con el primer mod, el cual consiste, en que desde que abrimos el juego, la pantalla de carga se verá diferente, y de mayor calidad, al igual que el menú de pausa del juego, y las pantallas de carga estarán en una mayor calidad, aquí te voy dejando unas comparativas del antes y después. Y si nos dirigimos al menú de pausa, y nos vamos a ver el mapa, veremos que lo habrá cambiado por el de la versión definitiva, los iconos también serán iguales, y cuando estemos jugando, veremos que el radar también estará remasterizado. Ahora pasemos con su instalación, tienes que ir al link de descarga, que está en la descripción del vídeo, y una vez aquí, le das en descargar, y esperas a que termine de bajar los archivos, y una vez que ya se te haya descargado, te dejará un archivo rar como este, le das a extraer aquí, y te dejará esta carpeta, nos vamos a la carpeta raíz de nuestro GTA, y buscamos la carpeta modloader, la abrimos, y ahí tenemos que mover el mod, y listo, ya tendremos el primer mod instalado, básicamente es lo mismo con los demás mods, es muy sencillo, solo es descargar, extraer el archivo, y pasarlo a la carpeta modloader. El segundo mod, será el GPS, así es, cuando marcamos un lugar a donde queremos ir en el mapa, al momento de tomar nuestro vehículo, de ir a dicho lugar, no tenemos la dirección que nos indique por donde ir, o por qué calles tomar, pero con este mod, al momento de instalarlo, nos dirá la ruta más rápida para llegar a nuestro destino, así como en la versión definitiva, por aquí te voy dejando, como se ve al momento de tomar un auto, de ir a nuestro destino. Para su instalación es lo mismo, vas al link que está en la descripción del video, descargas el archivo, lo extraes, y lo pasas a la carpeta modloader de tu GTA San Andreas y listo. Ahora pasemos con el tercer mod, el cual consiste en que nos ofrecerá un cielo más realista, nupes más detalladas y de alta calidad, y una paleta de colores mejorada, así como lo estás viendo ahora mismo, se ve increíble cuando está amaneciendo, al igual que cuando llega el atardecer, por aquí te voy dejando unas comparativas del antes y después. ¡Suscríbete al canal! Para instalar este mod, iremos al link de la descripción del video, nos llevará a esta página, en donde tenemos que bajar un poco, y darle donde dice descargar, tendremos que esperar unos 30 segundos, para que nos deje descargarlo, y una vez ya descargado, hay que extraer el archivo winrar, nos dejará estos dos archivos, vamos a abrir el que tiene una carátula, nos saldrá este menú de instalación, aquí sigan mis pasos, le daremos en donde dice instalación manual, le daremos donde dice seleccionar, y vamos a seleccionar que nos descomprima el mod en el escritorio para mayor comodidad, y le daremos en instalar, nos dejará esta carpeta, y solo la tendremos que mover a nuestro modloader de nuestro GTA, así como hicimos con los mods anteriores, ya si quieres quitar el mod, solo saca la carpeta de tu modloader y listo. Pasemos ahora con el cuarto mod, como podemos ver, este cambiará las dimensiones de nuestro HUD, estarán de un tamaño más grandes, el HUD, será igual al de la versión definitiva, y si prestamos atención, al cambiar de emisora en el radio, cuando vamos manejando, arriba de nuestro radar, aparecerán las emisoras, al igual que en la versión definitiva, por aquí te voy dejando unas comparativas. Para su instalación, tenemos que irnos al link que les dejé en la descripción del video, los llevará a esta página, tenemos que bajar un poco, y darle donde dice descargar, aquí tenemos que darle en iniciar descarga, y se nos empezará a bajar el archivo, una vez ya descalado, nos dejará este archivo RAR, lo extraemos, y nos dejará esta carpeta, la abrimos, y estará otra carpeta, esa es la que tenemos que pasar a nuestro modloader de nuestro GTA San Andreas, y listo ya estaría instalado el mod. Ahora pasemos con el quinto mod, el último y el más esperado, los gráficos, que harán que nuestro GTA, se vea como la versión definitiva, así como lo estás viendo ahora mismo, pero no te preocupes, no necesitas tener un PC de la NASA, este mod funciona perfecto para bajos requisitos, y no quita muchos FPS, su instalación es muy sencilla, de una vez te enseño a instalarlo, para que después pasemos con la demostración, de como se ven todos los mods juntos. Para instalarlo, nos vamos al link que te dejé en la descripción del video, le daremos en descargar, y cuando ya tengamos el archivo RAR, lo vamos a descomprimir, te dejará esta carpeta, y es la que tienes que mover a tu mod, lo aler de tu GTA San Andreas y listo. Como un mod adicional, si te fijas bien, los iconos del GTA San Andreas se ven de baja calidad, si quieres cambiarlos por unos de mayor resolución, en la descripción del video, te voy a dejar el mod para que los puedas cambiar, y se vea mejor tu GTA San Andreas, solo tienes que descargar el archivo, extraerlo, y te dejará una carpeta, esa la tienes que mover a tu mod loader de tu GTA, y listo, ese es un mod opcional, ahí te lo dejo. Y bueno, ahora te dejaré con unas tomas épicas, de como se ven todos los mods juntos, me llevó un buen tiempo buscar estos mods, y que al juntarlos dieran este resultado, y más en una PC de bajos requisitos como lo es la mía, no tengo tarjeta gráfica, y me va bastante bien, así que no te detengas a probarlos, ya que es una experiencia totalmente diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis queridos amigos, espero haberme explicado lo mejor posible, quiero aclarar que los mods ocupados en el video, no son míos, todos los créditos a sus correspondientes creadores, espero que les haya servido este tutorial, y lo más importante, que se hayan entretenido, cualquier duda puedes decirme en los comentarios, te invito a suscribirte y dejar tu comentario, sígueme en Instagram, y sin más que decir, por aquí te voy dejando unos vídeos para que sigas disfrutando, nos vemos en el siguiente cracks.